Con una práctica de fútbol reducido, partió la semana para Everton de Viña del Mar. Los ruleteros que enfrentarán como local este domingo el cuadro de Cobreloa, no podrán contar con Maxi Pérez ni Mauro Geftiusian, pues se encuentran la ciudad. Rodolfo Moya habló de su oportunidad para volver a la titularidad en el cuadro Oro y Cielo. Lástima que un compañero entre porque otro se lesiona, a nadie le gusta, pero si te toca la oportunidad tenés que aprovecharla, ayer en ese momento lo aprovechó. Ahora yo vuelvo, espero jugar y espero hacerlo bien porque tampoco quiero salir más, creo que ya he dado mucha ventaja en este campeonato. En tanto, el capitán del equipo, Adrián Rojas, se refirió a la posibilidad de que el Estadio Sansarito sea sorprendido por los incidentes ocurridos en el partido contra Universidad Católica, hecho que obligaría a Everton de Viña del Mar jugar en el Estadio de Playa Ancha, hogar de su clásico archirrival Santiago Gualdad. Lo ideal es jugar en un estadio a lo mejor que no estamos acostumbrados a jugar constantemente, jugar en nuestra casa, pero ya las sanciones no dependen de nosotros, la determinación que tome el tribunal de disciplina ya no es resorte nuestro. Nosotros debemos acatar donde vamos a jugar, pero no es lo ideal.